Música Estaban a punto de matarlo a Villegas y dice, no maten al huinca no maten al huinca lo voy a enviar, dice como correo a Buenos Aires que le diga a su jefe de Buenos Aires que el Remington no sirve para mí 17 lanzazos entre sus ropas y el cuerpo que motivó a que el ministro de guerra le hiciera una reprimenda a Villegas alguien comentó por ahí que todos los agujeros de lanza eran en la espalda pero el aprendizaje en realidad era para Villegas para que no hablara de más y no lo mató realmente fue un gran error era para no 12 años y él se está